Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. 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 Y también nos va a hablar él como su experiencia de poeta, entendiendo que dentro de su producción también está la poesía. Él ha publicado sus primeros poemas en la revista Proceso en los 80, donde publicaban poemas sueltos los escritores de Urcututu. Hay poemas también escritos a dos manos, a cuatro manos, como parte del juego que tenían en las publicaciones. Entre sus publicaciones tenemos Andante en Yarinacocha, Santuario de Peregrinos, Moral de las Aguas. Y también él nos va a estar compartiendo parte de su experiencia en el campo poético. Vamos a tener en primer lugar las palabras de Gerald Rodríguez para que él nos dé desde su punto de vista quienes deben escribir y publicar poesía. Recibimos ayer las con fuertes palmas, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por venir. Una vez más, gracias a la editorial Tierra Nueva que hace posible estos debates, estos conversatorios, que a mi parecer no es justo y necesario. Bueno, la pregunta es muy provocadora, provocativa. ¿Quiénes deben escribir y hacer poesía? Ante esa pregunta, recuerdo una entrevista que le hacen al novelista norteamericano, William Follner, respecto al arte, y él dice que cualquier persona puede ser escritor, un albañil, un obrero, un carpintero, puede ser escritor. El tema está, cuál de estos señores, personajes, están en la medida de, digamos, dar todo, el 90% de trabajo, de talento, de disciplina para hacer arte. Comparto con esa idea, no, respecto al arte, al arte poético. La poesía no es un género de genios, pero tampoco es un género que todo el mundo pueda, digamos, ubicarse en ello. A lo largo de mi trabajo artístico, creo que la poesía ha sido uno de los géneros más complicados, más difícil sigue siendo para mí hasta ahora, poder definir un verso, un poema, inclusive un libro, ¿no? Entonces, ante eso, la Amazonía tiene poetas muy laureados, reconocidos, pero aún así somos una sociedad con una falta de poesía constante. Entonces, ¿quiénes deben escribir poesía? Los que de alguna u otra manera tengan algo que decir sobre distintos temas. La poesía no se cuadricula, no se encuadra en ciertos temas. La poesía universal no tiene tópicos. Se puede hacer poesía, decía Yelson, ¿no? De una hoja en blanco. Entonces, la poesía representa justamente esto, ¿no? Y en mi generación, recuerdo perfectamente los primeros que entré a la universidad, existía una generación ávida de poesía, una generación muy leída en poesía, y queríamos hacer la gran poesía amazónica, ¿no? Teníamos esa intención porque la valla era alta, ¿no? La valla en ese momento Urquotutu, Jorge Nájar y el resto de poetas que estaban vivos en ese momento, eran la valla más alta que teníamos para poder, digamos, superar eso, ¿no? Y siempre veíamos esta valla como algo por superar. Entonces, desde mi generación, ¿quiénes hacían poesía? Desde diferentes ámbitos de la universidad, la poesía iba apareciendo con nuevas formas, nuevos rostros, nuevas manifestaciones, pero aún así son pocos los que han publicado poesía. Yo recuerdo que en mi generación había muy buenos jóvenes poetas que en el camino han ido perdiéndose, otros han ido desapareciendo y otros, bueno, ¿no? Están en el otro barrio. Sin embargo, hemos quedado pocos que hemos tratado de representar a nuestra propia generación desde la poesía. Entonces, publicar para nosotros, en caso de mi generación, no ha sido fácil, ¿no? Pero la poesía estaba latente siempre y cuando nos preguntábamos si la poesía que nosotros hacíamos era publicable, era un tema, pues, para debatir muchas veces, porque cualquier poesía, cualquier libro de poesía también no puede ser publicado por ciertos criterios, ¿no? Si tenemos una valla que superar, pues la propuesta nueva de la poesía tiene que ser la nueva forma que no haya cultivado aquellos poetas que representan nuestra valla alta, ¿no? Entonces, eso requiere de mucho, mucho, mucha lectura, mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no? Cada generación supera a otra generación. En este caso, mi generación, por la cual represento, no hemos sido parricidas con ninguno de los poetas, ¿no? No hemos muerto la poesía de Percy Wiltshire, ni de Carlos, ni de Jorge. Sin embargo, nos hemos nutrido de ella para ver de qué manera se puede hacer poesía, ver los otros lados de la forma del poema para poder representar las nuevas manifestaciones artísticas, ¿no? A eso se puede sumar el tema, que puede ser libre, pero lo que va a predominar de alguna u otra manera, la nueva propuesta poética que tiene que ser publicada, tiene que mirar otros lados, tiene que mirar las otras aristas del arte en sí, ¿no? La poesía que yo, por decir, hago siempre es una poesía que toma temas históricos o temas sociales. Otros buscan, a través del tema erótico, una representación artística también de la poesía. Sin embargo, el libro que se publica como poesía tiene que representar eso, ¿no? Una nueva voz, una nueva propuesta, una nueva forma y más que todo, ¿no? La conservación del ritmo, que he visto en muchos libros que se han publicado últimamente, que no conservan eso, ¿no? Cuando se ve un libro nuevo de poesía, uno espera estar frente a una nueva propuesta, ¿no? Cuando uno no tiene al frente esa nueva propuesta, claro, decaen las ganas de seguir leyendo ese libro, porque se suma la idea de que el poeta o el escritor no ha tenido, digamos, la osadía de proponer algo nuevo, ¿no? Entonces, la poesía, bueno, desde mi punto de vista, como yo lo he visto siempre, tiene que tener siempre eso, ¿no? La propuesta, la propuesta, esa osadía de decir esto es la poesía, esta es la poesía que no se ha hecho todavía, esta es la nueva propuesta poética, esta es la nueva forma y más que todo, ¿no? Este es el, digamos, mi arte poética que representa de alguna manera a mi generación. Para terminar este primer momento, me quedo ahí. Muy bien, eso era las primeras palabras de Gerald Rodríguez. En este momento vamos a escuchar también al poeta Percy Vilches. Percy. Buenos días con todos, gracias por venir, por darnos algo de un tiempo precioso. En principio, creo que todo ser humano está vinculado a lo poético, entendiendo lo poético como creación de algo bello. Si te gusta un amanecer, si te deslumbra, digamos, una lluvia, de inmediato tú te puedes dar en contacto con algo que pueda manifestar esa belleza, ¿no? A lo largo del tiempo, yo me iré encontrando con sorpresa, ¿no? De amigos que en algún momento de la conversación o de la celebración me sacaban versos ocultos y escondidos, ¿no? Lo que demuestra que todos tenemos una inclinación natural hacia lo poético. O sea, no sería humano, no sería humano, que fuera lo contrario, ¿no? El problema comienza, el tema es quién debe escribir y publicar. Hay un pequeño detalle ahí. Es como preguntar quién debe jugar fútbol. No es cualquiera que puede jugar pelota, ¿cierto? Absurdo sería, ¿no? Entonces, se supone que la primera condición, la condición esencial de la poesía es que existan condiciones innatas para escribir que te inclinen hacia lo poético. De una manera superior a lo normal, ¿no? De tal manera que esa inclinación, esa tendencia, te incline y te lleve a ejecutar la poesía como una pasión. Antes de un oficio, una pasión dominante que no puedes apartar ni dejar de lado. Entonces, me parece, porque si no, pues, todo el mundo publicaría un libro de poesía y todo el mundo era poeta, ¿no? Algo que es imposible, ¿no? Lo que sí hay, como repite, es la inclinación a lo poético. Y eso crea, obviamente, al lector, ¿no? Que no necesariamente tiene que escribir poesía, ¿no? Entonces, aquí también, yo supongo que una vez elegido el destino de escribir, el problema entonces es, antes que poesía nueva, yo entiendo, porque eso de la poesía nueva también es un problema, ¿no? Este, cómo se decide esto, cómo se encuentra eso, entonces eso sería complicado, ¿no? Pero yo, lo que sí recomendaría, o en todo caso yo me propongo eso siempre, es que el trabajo poético, que la ejecución de lo poético tenga un mínimo de calidad, ¿no? Un mínimo de calidad, que es el indicativo de que estás tratando de hacer algo distinto en lo poético, ¿no? Este, una cosa muy importante me ocurrió a mí cuando comencé a escribir, es que nosotros no teníamos referentes mayores en la poesía amazónica, ¿no? Y ese fue el caso de Jorge Nájar, ¿no? Calvo nunca me pareció un poeta amazónico, ¿no? Que es, no, lo que no quiere decir que no sea buen poeta, pero le faltó insertarse mejor en lo amazónico, Y de tal manera que eso no teníamos a la obra de Jorge, y eventualmente, por supuesto, la obra de Germán Lequerica, y después no había más. Entonces, ante esas carencias, obvio que no buscara guías y consonantes en la poesía peruana, y por supuesto en la poesía universal, ¿no? Ahora, en la Amazonía hay un problema, ¿no? Un problema gravísimo. Miren, cualquier hijo de vecino puede publicar un libro, un libro de poesía, ¿no? Hasta ahí todo bien, sería absurdo no pueden negar que publique un libro, ¿no? Por lo mismo que sea, de alguna manera tiene algún lector. El problema ocurre cuando esos libros entran como lectores obligados a las escuelas. ¿No? Como consecuencia de ello, hace tiempo que ocupamos el último lugar en conversión lectura a nivel nacional. Y es obvio que leyendo lo peor que se publica, es decir, tú escribes para las aulas, y así no se hace arte, ¿no? O sea, es imposible dirigirse a un público, porque al hacer eso, escribes la creatividad, la creación, y conviertes más bien en una obra trunca y fallida, ¿no? La creación siempre ha sido trabajo, ¿no? Trabajo y más trabajo. Hasta ahí. Hemos escuchado esta primera parte, la participación de Percy y de Gerald. Yo quisiera leer, para conocer, hola, hola, para conocer de alguna manera, diferente a los que no han leído, al poeta Germán Lequerica, para poner un poco en contexto, un poquito de la poesía amazónica. Curiosamente, en este poemario, Germán, es más que amazónico, es, digamos que es abarcador en el ámbito nacional, porque también los andes están presentes, ¿no? Dice, y por ello protesto, inquebrantable, por ello intento despertar la sombra, la mirada indecisa, la propia constricción que te aniquila, y por ello también protesto, muy dolido, por el gemido enorme de los andes, con su sueño de guainos y de equipos, por el duende que tima a las abejas al pie de cada aurora, por el hombre oprimido largo tiempo sobre la letra muerta de los signos. Protesto, definitivamente, por aquel senador que nunca cena, por los emolumentos que salen de mis ojos, de los ojos de todos, cada vez que te miro, por aquel parlamento que te callas, por tu propia mujer que no te sueña. Vemos, por ejemplo, muy presente la poesía de temática social en la poesía de Germán. Quiero leer otro fragmento de Gerald, de su último poemario, Guerra del Destino. El ejército terrible está por llegar a mi pueblo, y nadie duerme, los antiguos espíritus nobles se esconden en el fuego, la tierra raja peñascos. Antes que ese ejército desencadene su rabia, los dioses bravos encausan su sangre en la furia de los espíritus ciegos. La matanza no se espera, mientras los hombres agitan el relámpago incesante. Podemos notar nuevamente cierta temática, y quisiera cerrar este momento con un poema muy antologado de Ana Varela. En Timareo no conocemos las letras y sus escritos, y nadie nos registra en las páginas de los libros oficiales. Mi abuelo se enciende en el candor de su nacimiento, y nombra una cronología envuelta en los castigos. Son muchos los árboles donde habitó la tortura y bastos los bosques comprados entre mil muertes. Qué lejos los días, qué distantes las huidas, los parientes navegaron un mar de posibilidades lejos de las patigas solariegas. Si ustedes han notado, hay una conexión con la época del caucho. Y si analizamos cierta poesía escrita en la fronda, y para eso muy pronto Gerard Rodríguez también va a presentar un ensayo de la poesía amazónica, hay una conexión muy ligada a su entorno. Lo que en cierto momento ha dicho Percy, por ejemplo, también de Jorge Najar, esa relación con la Amazonía que no se pierde, algo que curiosamente no se encuentra acá, en Calvo. Excepto en Calvo, en su novela, que dicen que no es novela, es prosa poética, como quieran llamarlo, las tres mitades de Inmoxo. Es un poco para poner en contexto. Y yo quisiera preguntar a Gerard, que ya ha comentado parte de su experiencia, y que no sea sincero, la poesía amazónica, ¿cuál es el punto de referencia para ti, Gerard, como poeta? Donde tú puedes decir, mira, de acá considero que la poesía tiene carta de ciudadanía, la poesía en la Amazonía. Si nos puedes responder, por favor. Bueno, a un principio, antes de estudiar la poesía amazónica, yo me hice esta pregunta, ¿cuál es la partida de nacimiento de la poesía amazónica? ¿A qué se llama poesía amazónica y desde dónde nace el registro de la poesía amazónica? El ser amazónico y escribir poesía no hace que tu poesía sea amazónica, sino que la poesía amazónica tiene elementos que justamente hablen de la Amazonía. Con eso no quiero negar a los poetas que no antologué en el libro, que no son poetas amazónicos, no estoy diciendo eso, sino que los poetas que he antologado tienen como temática, como punto de partida la Amazonía. Ese es un primer punto. Segundo punto, la estructura, la forma y la propuesta de los poetas que están ahí, marcan un antes y un después de la poesía. Pero el que para mí inicia esto es Jorge Najal con Malas Maneras. Y lo digo por qué. Malas Maneras tiene algo que la poesía hecha por los amazónicos antes de eso no tenía. La poesía, la voz, es la voz del indígena que habla por sí misma, es la voz poética sumada al espíritu amazónico indígena, quien dice sus malestares, quien cuenta sus dolores, quien cuenta sus penurias, quien vive, quien se enfrenta a la urbanidad desde la ruralidad y se mezcla en ese mar de dolores y humillaciones para a raíz de eso partir con su poesía. Entonces, lo social en Lequerica es un tema muy nacional. A mí me encanta Lequerica, me hubiese gustado poder antalogarlo en ese libro, pero no calza, ¿por qué? Porque él está en otro rumbo de la poesía amazónica. Entonces, lo que a mí me interesaba era por lo menos identificar qué poetas, qué libros han sido los primeros en hablar desde la voz de lo amazónico, desde la voz del indio, del cholo, como se le quiera llamar, y a raíz de eso ver cómo fluye en esta sociedad, cómo se mueve en la urbanidad y cuál es su visión que tiene del propio mundo amazónico. Malas Maneras es un libro que a mí, desde la universidad que lo había leído, me había apasionado por la visión, por la propuesta, por la marca que tiene. Y bueno, el segundo libro que a mí me cambió definitivamente la vida fue El andante y Arenacoche de Percy Vilches, que también tiene una carga poética muy amazónica, muy enraizada en la voz propia del hombre amazónico. Y bueno, creo que a raíz de esos dos libros, empecé ya a estudiar la poesía amazónica, que muy pronto se va a publicar en un libro que se llama Sentir del Fuego, que también lo va a publicar Tierra Nueva. Gracias, Gerald. Elogio esas palabras. Yo quisiera dar unas fuertes palmas al poeta Jorge Nájar, que viene desde París, Francia. Hay una cosa que a mí me gusta, por ejemplo, en Jorge y en Gino. Amos vive, como les decía yo, en Europa, en Francia. Y Gino también ha tenido muchos años. Cuando ustedes escuchan, cuando hablan con Gino, es como si estuvieran hablando con un amazónico más. No hay ningún dejo por algún tipo de lengua que haya aprendido, o por donde esté. Y lo mismo pasa con Jorge. Cuando Jorge habla, es como que si nunca se hubiera ido de acá. Es un hablante tan natural, que digo, ¿y él sabe francés? No hay ningún, no se le nota. Y eso es lo magnífico, eso es lo que también hace grande al artista. Parte de su originalidad, de sentirse arraigado en la forma de hablar. Jorge Nájar y Tierra Nueva también hace posible la llegada de Jorge. Y en ese sentido, quiero hablar con Percy. El tema editorial, Percy. Como decía, tú has comenzado a escribir tus poemas en el 80. Un cuento también has publicado en el 80, aunque quieras negarlo. ¿Cómo ves ahora, hoy, ya que estamos tocando también el tema editorial, quienes pueden publicar? O sea, ¿ha habido un avance, consideras tú, en el campo de la edición de libros? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tienes una experiencia allá, Manuel? Cuando comenzamos, nos preguntamos, eso es lo que publicamos. No era totalmente irrelevante, ¿no? Totalmente anecdótico, ¿no? El hecho era escribir, escribir lo mejor que se pueda, nada más. Pero no había, obviamente, un editor al frente, ¿no? O sea, una editora que te pueda pagar tu derecho de autor y apoyar el trabajo, ¿no? En ese sentido, la Amazonía cambió bastante. Si le comparamos con el ayer no más, con el ahora, ¿no? Es decir, se ha instalado, aunque tardíamente, Pepe, una, digamos, una institución de edición de libros, ¿no? Mira, y al parecer, es más dinámica que en cualquier parte de la República peruana, ¿no? Lo cual es, de todas maneras, sorprendente, ¿no? Entonces, al haber una editora, entonces, hay una garantía de que tu trabajo te va a rendir. Entonces, económicos, lo que también te va a permitir vender tus libros y seguir trabajando, ¿no? Porque sería absurdo que escribas y luego no escribas más, ¿no? Lo cual sería una traición a la escritura y a la pasión literaria, ¿no? Entonces, y lo interesante es que, y esto es la nueva, es que ya tiene varios años en vigencia y, sorprendentemente, no disminuye, no disminuye con el paso de los años y los desengaños, ¿no? Yo recuerdo que tal vez su mejor momento fue cuando publicó 10 libros en el momento que terminó la pandemia, ¿no? Hasta ahora me pregunto cómo hizo el editor y el propietario de Tierra Nueva para hacer ese aporte fundamental. Se salía en una actividad que es brutal en el Perú, ¿no? Pero, por favor, quiero ser infidente con un tema. Editorial Tierra Nueva cada vez dice ya no más poesía porque la poesía no se vende mucho como la narrativa, ¿no? Y ustedes saben que el editor siempre le echa la culpa a su esposa de que ella no quiere publicar. Y ya, por eso.